FANTASIC SHOW PRESENTA Justin Bieber es fan del show de Selena Gomez Hola a todas y a todos, yo soy Carto Justin Bieber podría ser fan del show de cocina de Selena Gomez Hay una pista para poder confirmar esto Hace algún tiempo atrás, Selena Gomez estrenó su programa de recetas en HBO Max Llamado así Selena Plus Chef Un reality show en donde el cantante de Estados Unidos da sus mejores tips de alimentación Y como toda experta en la materia, aparece cocinando con sus mejores platillos Más bien sus platillos favoritos Hace un par de horas atrás, Justin Bieber publicó algunas imágenes controversiales en sus redes sociales En sus Instagram Stories, compartió espectáculos que había estado viendo en la plataforma digital de HBO Max Todo bastante normal, hasta que hubo un pequeño detalle que ninguna persona pudo dejar escapar Y es que los internautas se percataron que el cantante de Corfiden disfrutó del programa Selena Plus Chef en HBO Max Pues, aunque no sale la imagen promocional completa, se ve claramente una parte del hombro de Selena Gomez en este programa Algo que realmente hizo el shock en algunos fanáticos de ambos cantantes Y es que la también actriz estaba vestida con una prenda amarilla y un fondo café claro El postre promocional de Selena Plus Chef es bastante colorido Y hay elementos que son inconfundibles dentro de la propia fotografía ¿Será cierto que Justin Bieber estaba viendo el show de Selena Gomez? Claramente los fanáticos de Justin Bieber se dividieron en bastantes opiniones Mientras unos opinaban que solo la fotografía de Selena Gomez apareció como una recomendación para él Otra cantidad asegura que Justin Bieber no puede olvidar su romance con Selena Gomez Aunque también otro grupo señaló que Tal vez Justin Bieber realmente no estaba viendo el programa simplemente por Selena Gomez Sino porque le gusta el contenido en sí Ya que recordemos que Justin Bieber es un hombre casado Aunque claramente Justin no puede escapar de la controversia Ya que esto generó otra ola de críticas Debido a que varios usuarios de la red social Pisan que es una falta de respeto hacia su esposa Hillary Baldwin Bieber Hay que recordar que Selena y Justin vivieron un romance muy apasionado durante varios años Y al parecer la vida lo llevó a separarse y a conocer más personas Aunque todavía existen algunos seguidores de ambos que siguen esperando que algún día se vuelvan a encontrar siquiera Por otra parte Justin Bieber ha sido señalado que posiblemente en un futuro podría colaborar con Miley Cyrus Y es que aunque los seguidores de Miley Cyrus Escucharon el tema más reciente de su artista favorita hace un par de días atrás Las ganas de nueva música aún siguen más vivas que nunca Y es que tan solo les ha bastado con dos imágenes para disparar los rumores que esto podría ocurrir bastante pronto Pero parece que Miley contará con la participación de otra superestrella de la música a nivel internacional Y claramente todo apunta a que será Justin Bieber el que la acompaña en su próximo single Que habría grabado en el estudio del productor Watts Debido a estas dos fotografías Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Que es que realmente Justin Bieber es fan del show de Selena Gomez? Déjame saber tu opinión aquí abajito en la sección de comentarios No te cortes Si te gustó el video no olvides dejar tu like Además suscribirte y comentar aquí abajito ¿Qué te pareció el video en cuestión? Me harías un enorme favor si compartieras este video con todos tus amigos Y si te gusta el anime y el manga En la descripción de este video abro un enlace Que te enviará a mi canal secundario llamado así Cartogamer En el cual todos los días subo un video De acerca de uno de sus dos temas Así que si interesa y quieres conocer un poco más Acerca de la cultura otaku y nipona Ve a checar ese canal Que realmente es bastante interesante los videos que hago ahí Yo soy Carto y nos vemos hasta el siguiente video Adiós